Muy buenas noches, ¿cómo están señoras y señores? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Como siempre estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Por supuesto, hasta las 21 estamos juntos para contarles todo lo que está pasando en nuestra localidad, en la provincia de Misiones. También tenemos síntesis nacional e internacional. Jueves 23 de julio, mucho para contarles. Acompáñennos, estos son los títulos del día. Multas por no usar barbijos. Ya se emitieron más de 550 multas por no usar barbijos en menos de una semana de controles en Misiones. Las actas las labra la policía en controles sobre la vía pública, comercios y oficinas gubernamentales. La mayoría fue a personas caminando sin el protector para circular en vehículos. También se exige el uso. ¿De cuánto es la multa por la infracción? Se lo contamos hoy en Panorama Informativo. Situación agropecuaria. Con la presencia del Ministro del Agro y la Producción, se llevó a cabo un encuentro con productores de la localidad donde se abordaron las temáticas más importantes que atañen al sector. El titular del Ministerio dialogó con Panorama Informativo. Revés para los ahorristas de automóviles. El conflicto entre tenedores de planes de ahorros y automotrices sumó un nuevo capítulo. La Cámara del Tribunal Federal de Apelaciones se declaró incompetente en la causa que se inició a finales de 2019 y que ordena congelar y retrotraer un año los aumentos de las cuotas vehiculares. Accidentes de tránsito. Con la cuarentena más flexibilizada, volvieron los accidentes en la provincia de Misiones. En los últimos días, se incrementaron los accidentes en la capital provincial y en distintos puntos de la tierra colorada, debido a que la gente salió a las rutas y calles. Entrenando con la pandemia, los gimnasios de Monte Carlo están pasando un duro trance con las medidas adoptadas en torno al coronavirus. Hubo quienes decidieron cerrar sus puertas, mientras que otros, desde que recibieron la habilitación, trabajan con protocolos que se hace difícil adaptarlo en el sistema de entrenamiento de los clientes.